El presidente de la república también se refirió al caso, aseguró pues que el diputado Galdámez tendrá que dar explicaciones. El mandatario Otto Pérez Molina se refirió al supuesto intento de soborno del diputado Estuardo Galdámez del PP al periodista Enrique García. El presidente aseguró que Galdámez dará explicaciones al comité ejecutivo del partido patriota. Vamos a hacer la investigación necesaria y va a ser llevado a los órganos correspondientes del partido para que le explique y a ver qué resultado nos van a dar.